Música 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 ¡Es real! ¡Es real! ¡Ey! ¡Un saludo! ¡Cállate! ¡Está bien! ¡Cállate! ¡Listo! ¡Barrad, ralazo! ¡Maravilloso! ¡Listo! ¡Vuelve! ¡Ey! ¡A qué cámara voy a tener! ¡Yo estoy tomando yo hace un rato! ¡Ah! ¡Ok! ¿Quieres que te mueran? ¡Vamos! ¡Cuál cámara, cuál cámara! ¡Los paparazzi! ¡Ah, pero están cambiando ahí! ¡Hay que gritar conmigo! ¡Ven! ¡Ven la cara! ¡La Bendy! ¡La Bendy! ¡Que salga la Bendy! ¡No es Bendy! ¡No es Bendy! ¡No es Bendy! ¡Ven Santiago! ¡Ponte atrás! ¡Eso es Bendy! ¡नí los bebé! ¡Cuál pasó a más decirlo! ¡Eso es Bendy! ¡En la Bendy! ¡Venga, muholders! ¡Gracias! Saluden, 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 saluden ¡Sale un grito! ¡Si se pudo! ¡Una, dos, tres! ¡Si se pudo! ¡Una, dos, tres! ¡Si se pudo! ¡Vamos a tocarla con la pati! ¡Y la pati! ¡Y la pati! ¡Y la pati! ¡La pati! ¡La pati es verano! ¡Sí es el ritual! Me lo saben con la pati ¡Que nos pasen! 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 ¡La pati! ¡Un saludo para la pati! ¡Te confo la boca del 80! vamos a ponerlo por el centro del grupo bien que bueno que ya se descubrieron porque se van a tener que bajar que tristeza que tristeza mande el más guapo es guapa la más guapa aquí que vea yo vamos rey vamos el más polero el más polero gente el palo de la muerte el palo de la muerte no 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 ¿no? no 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 Los de acá no gritan El pilón, una, dos, tres Último, se canta desde 1, 2, 3 Muy buena foto ya A ver, ¿quién va a dirigir las palabras de despedida para todos? ¡Bravo! Ok, ya voy a empezar Una, dos, tres ¿Qué palabras les puedo dar en este momento? Simplemente que les deseo lo mejor Que espero que la vida los ponga en los caminos que deben de caminar Para llegar a donde quieran Que logren sus éxitos Que estoy muy agradecida con la vida Por haberme los puesto en mi camino Y por compartir carrera con ustedes Y que los quiero mucho Y que los voy a recordar siempre con mucho cariño Y que lo ven los nuevos ¿Que son sus dipíronos de nombre? Tengo ¡Ah! ¡Ah! ¡En Nacho! ¡En Nacho! ¡En Nacho! ¡Vale, dale nacho! ¡Vale! Vamos, vamos. ¡Abelo. El Nacho habla. ¿Dónde están? ¡1, 3... ¿Dónde están? ¡2! Les quiero decir que estoy muy agradecido con todos por haber compartido estos tres años, aunque al final pues ya cuatro. ¡Córtale! ¡Córtale mucho! Sí, no está faltando los dos, porque por todos, aunque ahora este último semestre nos mandaron para el A, porque nosotros siempre hemos sido el B. Nada más que decirles muchas gracias y que logren todo lo que se proponga. ¡Bravo! ¡Berdora, verdora! ¡Bien, bien! ¡Den hay manos! ¡Aquí es Mar! ¡Ella! ¡Ella! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Reina! 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 ¡Vamos! ¡Tres, dos! Pues primeramente muchas felicidades, Pledes, porque este logro es muy importante para cada uno de nosotros Y con miles de esfuerzos llegamos a lograrlo Cada quien sabemos todo lo que tuvimos que pasar Todos los obstáculos que tuvimos en el camino Y a pesar de tantas reprobadas Algunas que tuvimos O no, pues echamos ganas Y llegamos a este momento En el cual me siento muy feliz De verdad, en cada uno de ustedes Quedó algo en mi corazón Porque los quiero mucho ¡Gracias! 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 Ahora si por la promo Si me quieren seguir tomando fotos